Considero que, como fiel creyente y seguidor de este, nuestro género de historietas fantásticas y coloridas, es muy importante obtener conocimiento de todo tipo a través de múltiples fuentes externas. De nada sirve, por ejemplo, criticar las características de un personaje si no lo conoces. Ergo, todo este palabrerío sirve para aclarar una de mis filosofías como creador de contenido. El conocimiento es poder. Es importante que pueda llamar vuestra atención y cultivar vuestro cerebro con alguna anécdota interesante, pues así pasas un buen rato y aprendes algo nuevo, algo que podrías explotar en el futuro si estás tan involucrado en este mundillo como lo estoy yo. Sin embargo, cada uno va a su marcha, y yo tampoco quiero escribir obviedades que ya hayas podido escuchar en otro sitio, y es por esto por lo que el día de hoy me siento obligado a explicarte el siguiente concepto. No soy un fanático de las enciclopedias físicas, aunque debo de admitir que ofrecen una mejor presentación y reputación que una página de Wikipedia. Cada vez que deseo obtener algo de inspiración, suelo recurrir a este mastodonte informativo, ya que su contenido suele generarme interés para cuando necesito leer algo nuevo o escribir algo diferente. El contenido de esta biblia visual me ofrece material exquisito para una docena de reflexiones y análisis, pero en esta ocasión nos detendremos en un pie de página algo peculiar. Ha pasado desapercibido ante la mirada de un sinfín de lectores, pero lo cierto es que Alfa Centurión posee uno de los conceptos más intrigantes y pecuriares que he tenido el placer de observar en mucho tiempo. Esta entidad superheróica hizo acto de presencia como un ciudadano promedio de Metrópolis, quien trató de impedir un atentado terrorista que estaba tomando lugar en un museo de historia. Por azares del destino, el desgraciado tomó posesión de un arma romana, lo que a su vez le provocó el terminar poseído por un espíritu de la época romana que lo obligaba a combatir el crimen por el bien común, aunque haya tenido algún que otro enfrentamiento contra Superman. Lo intrigante de este concepto es que esta ánima toma el control de la situación cuando le entra en gana, pillando desprevenido a su portador y generándole un sentimiento de paranoia algo preocupante. Se trata de un planteamiento brillante que presenta similitudes entre la dinámica de la máscara y sus portadores o los simbiontes y sus huéspedes. Quizás la idea de establecer al personaje en Metrópolis no fue demasiado buena, pues alguien de semejante índore encajaría mejor en la galería de personajes de Wonder Woman, una guerrera amazónica que establece conexión directa con las deidades mitológicas del Olimpo. Hubo una época en la que DC Comics solía revisitar distintos periodos de tiempo a través de su historia, como por ejemplo el lejano oeste, la época medieval o la prehistoria. Si conectas a alguien como Alfa Centurión con Wonder Woman y mantienes el terror psicológico que representa la dualidad entre espíritu y portador, obtienes una receta de superhéroe o antihéroe bastante interesante de explotar. Una fórmula que aumenta su intensidad si ejecutas un cambio importante en la esencia del personaje. Verás, el espíritu de Alfa Centurión no es más que un guerrero romano común y corriente, el cual no posee aspiraciones tridimensionales. ¿Sabes cuán diferente sería el panorama si ese espíritu resultase ser el de Julio César? Es una idea que se escribe por sí sola. Julio César como superhéroe o antihéroe e interactuando con Wonder Woman y los dioses del Olimpio. El primer botón te permitirá mantenerte en contacto conmigo y hacerme preguntas. El segundo botón te permitirá presenciar conceptos e ideas de un artista frustrado. El tercer botón te permitirá observar adelantos, debates y comentarios fugaces. El cuarto botón te permitirá contemplar reflexiones y opiniones del momento. Si tienes algo de tiempo, te recomiendo una agradable lectura para matar el tiempo. Seguir estas palabras queda bajo tu propia responsabilidad. Es y será siempre tu decisión seguirlas al pie de la letra.